Para el análisis de este tema, que ha despertado un interés a nivel mundial y que ha dado origen a muy variadas reacciones o puntos de vista. Mediante la exposición de distintas visiones, el día de hoy, la FIRA abre un privilegiado espacio en su programación académica para el debate en torno a este movimiento, con el ánimo de explorar las distintas geografías del tema, exponer sus diversos avistas e integrar diversas experiencias que nos ayuden a comprender mejor todos los significados y efectos de MITU. MITU, yo también en español. Este año 2018 que se acaba, miles de mujeres lo han dicho, centenas de miles de mujeres, millones de mujeres. MITU, yo también. Lo han dicho en inglés, en español, en japonés, en yoruba, en house, en chino, en hebreo, en francés, en árabe. MITU, yo también. MITU. Yo también he sido acosada sexualmente. Lo que ha revelado lo que muchas mujeres ya sabíamos intuitivamente, que el acoso sexual es normal, que ha sido lo normal en nuestras sociedades desde tiempos inmemorables, que apenas hay unas cuantas mujeres en el planeta que no han sido alguna vez acosadas de alguna forma, y en la última cuenta son cinco, y ven bien en las Islas Galápagos. MITU, decía, dijeron este 2018 millones de mujeres en voz alta, y rápidamente, el yo también fue recogiendo otros reclamos femeninos en el planeta. En España, el MITU se confundió rápidamente con el reclamo de leyes justas contra la violación, porque coincidió con el juicio de los seis violadores de una veintiañera. Y para el 8 de marzo, bajo el lema de MITU, yo también, se convocó a una huelga de mujeres que paralizó al país, la huelga más grande jamás habida en España o en Europa, y que a la postre derrocó al gobierno de derechas sordo a las peticiones de la mitad de la población. En Argentina, el mismo 8 de marzo, Día de la Mujer, el MITU, el yo también, significaba sobre todo la exigencia de la despenalización del aborto, y la avenida principal de la capital del país se polmó con mujeres de tres generaciones, abuelas, madres, hijas, lo que paralizó a la ciudad y dividió claramente al país entre reaccionarios y progresistas. En Brasil, el MITU fue la única oposición articulada a Bolsonaro. Y lo seguirá haciendo. En Norteamérica, las mujeres que llevaban ya 10 meses diciendo MITU en cocteles, y algunas marchas, de pronto transformaron al movimiento en la mayor ola de candidatas al Congreso, y en consecuencia en el Congreso, con la mayor representación de mujeres de la historia de Norteamérica. En México, en cambio, el MITU pareció borrarse bajo el bullicio de las campañas presidenciales. Ah, les propongo a ustedes una lectura menos obvia. Una parte considerable del voto que llevó a López Obrador al triunfo fue determinada por su oferta de un gabinete paritario, el primero en nuestra historia, mitad hombres, mitad mujeres, y por el atractivo de sus voceras mujeres, Tatiana Cloutier y Olga Sánchez Cordero. MITU, yo también. Es pues una afirmación que ha llegado a expresar ya descubrimos que somos los negros de sus así llamadas democracias. Y también ya es tiempo de que las mujeres tengamos todos los derechos. Y también somos muchas y resulta que estamos en todas partes. Ya más relevante, estamos unidas. Y con ello el MITU se ha convertido, sin duda, en la fuerza política emergente más importante de nuestro tiempo. Lo que fueron los obreros en las revoluciones de los finales del siglo XIX. Lo que fueron los estudiantes en la revolución de 1968. Lo dicho, la fuerza emergente más potente de nuestros días. Suelto. La pregunta es, ¿cómo ves tú al movimiento MITU? ¿Qué te parece lo más positivo del movimiento y qué es lo negativo? ¿Qué promesas entraña y qué peligros? Muchas, muchas gracias por este panel de lujo. De verdad es muy interesante esta mesa. Y bueno, ante la pregunta concreta que hace Sabina esta tarde, hemos visto desde estas latitudes con muy buenos ojos el movimiento MITU. El movimiento que vino justamente a poner en la esfera pública un tema que se vivía en la intimidad del cual nos hablaba, del cual como en muchos otros temas hemos empezado a hablar de algo que sucede en el día a día de las mujeres que tienen que ver con el acoso. De algo del que las mujeres nos han enseñado a sentirnos culpables. De una realidad en la que cuando se te acosa es porque tú te vestiste de alguna manera, provocas ese acoso en la calle, provocas esa forma de que te traten. Y en menor latitud o en menor importancia o fuerza en México, también hubo un movimiento muy importante de las jóvenes mexicanas de Mi Primer Acoso. No tuvo la misma resonancia que MITU, pero cuando uno revisa las historias de Mi Primer Acoso en las redes sociales y te topas con que la edad promedio en que una mujer en México relata las situaciones de acoso y se remonta hasta las edades entre los 5 y los 9 años, es cuando te dices, a ver, o sea, este tema no tiene que ver con un asunto que generamos las mujeres, que estamos provocando las mujeres, sino tiene que ver justamente con esta división sexual del trabajo en el que las mujeres nos han querido ubicar en el espacio de lo privado y a los hombres en el espacio de lo público. Y es justo esta transgresión de las mujeres a también ser dueñas del espacio de lo público que ha generado esta posición con respecto a las mujeres que pueden o deben ser acusadas. Mujeres que admiro que cada una en su cabeza ha puesto en alto su propio nombre, su propia identidad y, por supuesto, a todas las mujeres. Quiero decirles que aquí vemos a mujeres y todas conocemos a más de una y es un honor también hablar frente a ustedes y varios de ustedes deberían estar aquí. Si algún año yo podría decir muy importante la vida de nuestros países, de nuestras naciones y particularmente de los movimientos de las mujeres, yo diría que es 1995, es una conferencia de BG que presenta una plataforma de acción y obliga a los países a hablar todos los temas. Entonces, el movimiento de mujeres es, para mí, para muchos estudiosos, incluyendo desde octavio más que decía, el movimiento de mujeres de la última parte del siglo XX es uno de los movimientos más fuertes que ha tenido el mundo contemporáneo. Y claro que estos movimientos siempre van desarrollándose hacia muchos lados. Y yo estoy convencida de que este parte, este es el punto de inflexión para llegar a hablar de la violencia hacia las mujeres. Hace poco compartimos un panel, varios paneles con Marta, que es una luchadora del tema de mujeres, y era sobre la violencia en la política en razón del género. Y es que el telón de fondo de toda esta violencia contra la mujer es la enorme discriminación hacia las mujeres. Es sentir que son menos, es la autoestima baja de ellas, pero sí me gustaría hablar de que desde el poder de cualquier carril en la vida, siempre hay una mujer que se siente menos, o que la hace menos, o que le cuesta más trabajo. Eso es el telón de fondo que va, que se expresa desde el ya cállate hasta la experiencia. Ha escrito el libro El Capital Erótico, cuyo subtítulo es El Poder de Fascinar a los Demás, y pueden encontrar en el stand de Penguin Random House de esta feria recién traducido. Actualmente es profesora e investigadora de Civitas, un think tank de gran influencia en el Reino Unido, y también Catherine contribuye en su país a segundo en programas de televisión y radio, incluyendo Sky News, BBC Daily Politics y Women's Hour. Catherine, por favor. Thank you. I think the Me Too, I should be speaking in English, my Spanish isn't good enough. Me Too has very positive things. It shows that women can work together, can group together, can have a voice together, across the whole world, without academics being involved, which to me that was a very interesting development, a completely grassroot movement, showing women's power. The negative side of it, in my view, is that it presented women as victims, and we are not victims. It presented women as having no more power than children, and we are not children, and we have a lot more power than that. And it presented women as saying, I had to report this to who? To a man, as if men only can protect women, as if women are not able to protect themselves. I take the view that in the 21st century, women are very powerful, they have what I call erotic capital, and men are very much under the influence of women's attractiveness and social skills, and women can utilise that, and capitalise on that, as a major source of social power over men. The idea that only money counts, and that only your earnings are important, seems to me complete rubbish. A lot of other things in life are important, erotic capital, social capital, human capital, education, culture, other things than money, and women know how to use all of these other sources of power, and those who use them well are very successful indeed. And I don't think that the MeToo movement showed a very positive perspective about women today. We are better than it showed in my view. He received numerous international awards, including the World Cup of Guilherme of Libertad of Prensa, the World Cup of Love Palme, the World Cup of Alba Kuffin of Activism in Pro of Human Rights, Ibi Acayo. Ibi Acayo. Thank you. MeToo existe de toda la vida. Lo hemos denunciado sistemáticamente y de pronto baja la marea y vuelve a subir. Yo entrevisté hace muchos años, casi diez, a Tara Burke, que es la norteamericana que comenzó todo esto. Es una mujer negra, poco conocida, justo porque es una mujer negra, que fue violada, que fue armazen y explotada sexualmente, y ha desaparecido el paisaje como una de las creadoras del movimiento MeToo. Gracias a ella, hubo una oleada de estudiantes en los Estados Unidos que creó un movimiento fundamental en todas las universidades norteamericanas contra la violación en las universidades. En ese sentido, sí siento de lo que piensa Catherine sobre este tema. Si millones de mujeres y niñas en el mundo, y particularmente en México, son víctimas sistemáticas de la violencia sexual en todas sus formas, particularmente la violencia sexual en la explotación, y lo son porque la cultura lo permite y el machismo en el que estamos en los Unidos hombres y mujeres lo permiten. Yo creo que sí hay que acotar esto del capitalismo salvaje y el capitalismo salvaje no sexualizado de las mujeres y niñas nos permite que existan estos casos horrendos de pornografía y explotación sexual comercial de todo tipo de mujeres en todo el mundo y particularmente en México. Cuando sale MeToo en Estados Unidos, lo que sucede inmediatamente es que responden las actrices y visibilizan algo que no había sido visto. Las mujeres bellas, las de poder, las hipersexualizadas, de pronto dicen nosotras también. Lo que ellas dicen desde mi punto de vista es importantísimo, no lo estamos discutiendo, y es, no es que a mí la más bella de todo Hollywood me estén explotando y haya ido a tocar la habitación de Harvey Weinstein y le haya dicho, le obedezco lo que usted diga, es que los hombres han ido poniendo la cuota, todas las mujeres a lo largo de la historia, los hombres de poder, no todos los hombres, para poder entrar en el mundo de lo público. Entonces, me parece que eso es importantísimo, se ha logrado. Después de estar a ver que de Me Too salió el Time's Up y las mujeres de Campesinas United, Campesinas Unidas, a quienes yo también pude entrevistar, se unieron a este movimiento y les mandaron una carta a las actrices y les dijeron qué bueno que se dieron cuenta de que son explotadas. Nosotras llevamos 20 años denunciando la explotación sexual en el mundo de las campesinas en Estados Unidos y somos 25 millones de mujeres y niñas explotadas en los campos norteamericanos y mexicanos para poder trabajar. Esa es la clave de Me Too. Yo también he sido explotada para poder tener acceso a una vida laboral y me parece que ese es el eje central de la política. Voy a terminar esto por el tiempo diciendo que el lado negativo de Me Too no solamente tiene que ver con las leyes norteamericanas y con la posibilidad de que todo se negocie bajo la mesa en el sistema jurídico norteamericano que los abogados dicen bueno vamos a hacer una negociación vamos a hacer una ganita eso no vamos a tener tiempo de discutirlo pero otra vez podríamos hacerlo. Es muy importante porque ha diferenciado y ha permitido que el machismo tome eso para descalificar el movimiento. La costificación de las mujeres las niñas y los niños como víctimas de acusos y explotación sexual se debe a la cultura del machismo y a la cultura de la economía del machismo y lo más negativo de todo particularmente en México es la gran hipocresía política y el doble discurso del que hemos sido víctimas millones de mujeres que somos sobrevivientes de la violencia del Estado recibió por su participación y nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto de Agustín Díaz Llanes Victoria Muchas gracias Muchas gracias Bueno, yo siento decir que me voy a unir a las cinco ecuatorianas que no han tenido problemas de acoso sexual en el trabajo es verdad en 45 años de profesión nunca nadie ningún director ningún productor y he trabajado en España en África en Europa un poquito aquí en México en Sudamérica solo una película no, tres películas en Estados Unidos incluso Harvey Weinstein fue el distribuidor de todas las películas de Almodóvar Gazomodí que aquí se llamaba Maldito Inferno y bueno este hombre aparte de poner en duda mis preciosas piernas que estaban en el cartel no hubo absolutamente ningún tipo de problema con él entonces estoy aquí esta noche para romper una lanza por todos esos caballeros que me han acompañado durante 45 años de profesión y no todos los hombres son unos caballeros esa es la primera voy rápido bueno entonces no me va a dar tiempo a decirlo todo entonces voy primero a los efectos positivos que pienso en la reivindicación de movimientos de que está el primero primero segundo y tercero la educación educación y educación esa es la base de que tengamos éxito en esto que estamos intentando en la educación es decir favorecer el cambio de conducta y de mentalidad en la población masculina que tomen conciencia del trauma dolor desgarro que causan en las mujeres o todavía peor a las niñas o jovencitas la violación las agresiones sexuales o la vejación del acoso sexual como abuso de poder de ídolo machista dos educar a los niños y a los jóvenes sobre el valor del respeto y el encanto de la cortesía por favor tres favorecer la labor de educación y de pedagogía de adolescentes y de adultos para que puedan ser capaces de hacerse respetar conocer los límites que pueden poner en peligro su integridad física y su dignidad en la justicia favorecer implicando las instancias judiciales a la toma de conciencia como práctica democrática que debe universalizarse para que proceda a la investigación policial respecto a las denuncias presentadas por las personas víctimas de violación y abusos sexuales con el fin de no dejar impune el crimen de violación el delito de abuso por acoso sexual que se aplique la ley y se haga justicia se debe considerar para los lugares públicos bares discotecas restaurantes establecer códigos de buena conducta que castiguen todo comportamiento grosero y violento con multas si es necesario como el tráfico en el conjunto de la sociedad poner el foco sobre algo que todo el mundo sabía pero que prefería ignorar y que no es otra cosa que el abuso al que han estado sometidas las personas por partes de hombres y de mujeres que se han aprovechado de su situación de poder Victoria ¿quieres tomar los dos minutos que se le toca de las puntas rongas? bueno por lo menos termino dos minutos entonces en las víctimas que debería haber dicho primero liberar la palabra de las auténticas víctimas sacándolas en el lugar distingo a los hombres ciegos voluntaria o inconscientemente parcial o totalmente los que sencillamente no ven ningún abuso contra las mujeres en ninguna parte o lo ven solo en la superficie o creen que ellos no tienen que ver con ellos y usan con alegría su privilegio de haber nacido varones y sienten que no tienen nada que reparar o cambiar en la cultura en tercer lugar veo a ciertos hombres angustiados muy angustiados enormemente angustiados porque no saben si ya han pecado según el mitú o porque saben que es cierto que si han pecado alguna vez han transgredido lo que las mujeres ahora llaman lo adecuado y temen la delación o angustiados porque sencillamente no saben ya que es lo adecuado y decente en su trato con las mujeres o bien angustiados por todas las razones anteriores y por sí veo a los hombres que preparan el contrario contra el mitú Bolsonaro declarando abiertamente la inferioridad de las hembras que se volverá política pública en Brasil Mario Vargas Llosa que pide resistencia en contra de las críticas literarias feministas que detectan el acoso y violación en la literatura y lo comentan y cuyo peligro Mario Vargas Llosa ha comparado con Trump o la bomba antiga en fin ¿qué hacemos con los hombres señores? ¿elijan ustedes a un tipo de hombres los acompañantes los ciegos los muy angustiados o los contragolpistas o elijan a todo el sector masculino de la población? claro encantada acabo justamente de publicar estoy presentando mañana presentaré a las 8 de la noche un libro que se me dio sabrán es una investigación en la que entrevisté a muchísimos hombres para saber cómo están viviendo el B2 y cómo viven el movimiento y el acoso y el hostigamiento pero quería entender cómo se construye la masculinidad en su infancia cuando les pedí entrevistarlos todos dijeron que no habían vivido violencia en la infancia que iba a ser muy aburrido el libro y cuando ustedes lo lean entenderán lo que en realidad sucede en la psique masculina 95% de los asesinatos en el mundo los cometen hombres 80% de las víctimas de homicidio intencionan en el mundo son hombres o hombres asesinados por actos terroristas en el mundo entero entre 2000 y 2016 son 72 mil solo en Estados Unidos y América tiroteos masivos cometidos por niños varones en Estados Unidos 994 y entre 2001 y 2011 los incidentes mortales con armas de fuego en Estados Unidos dejaron 40 veces más muertes que el terrorismo los feminicidios cometidos por hombres en México solamente en el sexenio de Felipe Calderón fueron 26.267 entonces ¿quiénes son estos hombres? son hombres educados en la cultura del machismo sometidos por el patriarcado por políticos patriarcas que por un lado denuncian la violencia y por otro lado hacen todo lo posible para que la impunidad permanezca en todas las instancias e instituciones del Estado son esos hombres los que por un lado admiten cuando llega un padre desesperado con su niña o con su niño abusado violado por otro hombre y dicen que sí puede ser pero también son los mismos que acaban defendiendo a los gobernadores ex gobernadores empresarios que abusan explotan y mandan asesinar a mujeres porque están en contra de sus políticas públicas no son los hombres los agresores hay algunos hombres que eligen agredir algunos desde un lugar de más poder otros desde desde un lugar de menor poder hay una corriente y una oleada inmensa efectivamente de hombres que van contra el feminismo muy específicamente porque están enojados son estos hombres que son y han sido históricamente agresores en su pareja en su familia y hay otros millones que quieren entender cómo demonios salirse de la estructura de la masculinidad tradicional yo pienso que es lo más importante que podríamos arrojar esta noche qué significa la masculinidad tradicional y el machismo este recalcitrante que ha destruido la vida de hombres y mujeres durante siglos y dejar de citar a los griegos y empezar a citar a los feministas del siglo XXI que hemos empezado a cambiar la historia I see only two types of men patriarcal men and all the rest and certainly in Britain anyway today you find that patriarcal men are very very few and they're mostly older most people most men have now moved into a non-patriarcal mindset and that's very welcome very helpful but at the same time I don't think that changes the key facts that I was talking about previously which is sexuality is still a big issue in the relationship to men and women and the fact that men it's not that women can't be sexual of course women are sexual and they have exactly the same enjoyment as men when they get into sexual relationships but the difference is that men will do a lot more to get sex than women will do including as an example they will pay vast sums of money for sexual entertainment whereas women very rarely are willing to do that so sex plays a much bigger role in men's lives than it does in women's lives and I don't think we're going to see that change through education and so yes we do need education for men to deal with that problem if you like that they have in better ways than they do at the moment but I think we really need to look at the social science evidence on the causes of male sexual violence and on male violence more generally because an awful lot of male violence is actually against other young men it's young men fighting and very often they're fighting over the attentions of a woman they're not always killing women they do kill women as well but a lot of male deaths are due to other men killing each other so we need to look at the social facts about men's lives today and I've been to conferences which were addressed to and attracted what you might call very patriarchal men who were objecting to feminism and so on and what I hear is that they're frightened all men are frightened because women are actually more powerful today than they ever have been in the past and men feel afraid of what it is to live in a society where women are their equals and in many cases are their superiors they don't know how to handle that and they need help they need help from women to deal with this new situation which is inevitable and important and reversible but men don't know how to handle it and that's a problem for them well yo diría primero si es cierto es muy importante el tema de educación y también de la administración de justicia ahora de acuerdo a lo que nos plantea Sabine es entre los que acompañan los que son ciegos los angustiados y los contragolpistas pues bueno yo creo que la estrategia sería trabajar mucho con los que acompañan con los que están ciegos hay una parte que es caer en la cuenta muchos hombres no han caído en la cuenta de lo que está pasando y yo no quiero desacreditar y demeritar los grandes esfuerzos que muchos hombres independientemente de su ideología están haciendo para que caigamos en la cuenta de ese abuso hacen las mujeres que por las estructuras del poder y por la cultura se cometen yo diría los hombres tienen mucho que hacer mucho que hacer mucho que hacer en favor de este movimiento claro que sí desde la parte educativa hasta su voz sus escritos su manera de ver las cosas y por otra parte hay que hacerlos caer en la cuenta de lo que está pasando insisto que no creo que sea un asunto ideológico aunque es posible que unas se olviden más que otras pero es un asunto humano que se está dando desde el poder 20 20 19 20